Ven mujer, quiero decirte tantas cosas Quiero decirte, que te quiero Ven mujer, voy a decirte que tu amor En dudas inseguro hoy, como el agua en las manos que se va Yo te doy, todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi paseo Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará, y ni te darás cuenta Ya verás Hoy tendrás, toda la oportunidad De quedarme como yo aquí Tú sabes que despecias en mi corazón El amor, ha llegado a mi vida No quiero decirte tantas cosas Quiero decirte que te quiero Mujer, quiero decirte que tu amor En dudas inseguro hoy, como el agua en las manos que se va Yo te doy, todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi paseo Este amor Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará, y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás, que la vida me enseña hoy Que se toma sin preservar Pero rogar jamás Jamás Una noche, una noche Una noche, una noche De novedad De novedad Y otra vez Otra vez Lo continuo Viene lo bueno, viene lo bueno Kiento paquete de bailes promozos V Jeropo en las ardificias Y llegó el sabor de la glumia Y un pasillo para elante y el otro para detrás Para todos ustedes Vamos a presentar a la marimita Y como suena la marimita Y la marimita suena, 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 sí Presentamos el sac Y como pita el beso bien sabroso Y baila suena, baila suena, baila suena, 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 Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, para allá, para acá, para allá. Riquita, riquita. Mueve la peñita. Muevelo, 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 mueve Ya verás Y sabrás Que la vida te enseña hoy Que te mamás Y te mamás Y te mamás Pero no ganas Y ahí se aplaude, se aplaude Un aplauso